La muerte de Ramón Pérez Martínez, Macorís, revivó hoy el recuerdo de los crímenes y desmanes causados en el periodo de los 12 años de Joaquín Balaguer, por la banda colorá, que el que lideró y convirtió en uno de los grupos parapoliciales más conocidos y temidos de la historia reciente de la República Dominicana. Pérez Martínez, quien fuera hombre de confianza del presidente Balaguer, falleció a los 73 años e inmediatamente la noticia de su muerte causó incontables reacciones de rechazo a su trayectoria ligada a la violencia y a la intimidación en las redes sociales y otros espacios. En los últimos gobiernos de Balaguer, Pérez Martínez se desempeñó como administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE. También fue diputado y, como ingeniero, fue el responsable de la construcción de la prolongación de la avenida Ión F. Kennedy, denominada Quinto Centenario, y de la remodelación de Villa Consuelo y otros sectores capitalinos. En su libro Balaguer y los militares dominicanos, Brian J. Bosch, ex agregado militar norteamericano, señala que los desmanes y abusos de la banda colorá fueron ordenados desde el poder político, como parte del esfuerzo más reciente, del gobierno, por intensificar la campaña contra el terror y la violencia provocados por la izquierda. El grupo parapolicial empezó sus operaciones en Santo Domingo, tras ser creado por general Enrique Pérez y Pérez, cuando era jefe de la Policía Nacional, según testimonios de la época. El poderoso grupo extendió su influencia a todo el territorio nacional y fueron innumerables las muertes y ataques que causó. Brian J. Bosch afirma que el primer objetivo de la banda era aterrorizar a aquellos sospechosos de ser izquierdistas dentro de las escuelas públicas y la universidad estatal. En sus incursiones, los recintos escolares y universitarios eran arrasados, los maestros intimidados y los estudiantes apaleados, añade. Luego conocer el fallecimiento de Pérez Martínez, el periodista José Bujosa Mieses escribió en su página de Facebook, este criminal, traidor, renegado de la izquierda, autor de múltiples crímenes antes y después de dirigir la funesta banda colorá creada por él y las fuerzas incontrolables del balaguerato, estando yo preso, en la ergástula de la victoria. Me amenazó de muerte frente a un grupos de sus bandoleros. Además agregó, todavía está fresco en mi memoria el triple asesinato de los cinco jóvenes deportistas del club Héctor J. Díaz, Rubén Darío Medrano Reyes, Andrés Florentino, Víctor Fernández Checo, Gerardo Bautista Gómez y Radamés Pelaes Tejeda y del estudiante Ramón Fadul y Fadul, asesinado en la UASD, como tantos crímenes más cometidos por él y sus bandoleros. Si es verdad que existe un infierno a esta hora debe estar convertido en llamas. Es todo por el momento. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así estarás al tanto de las noticias del día a día.